Saludamos al presidente de ALUES, Juan José Caravaca, también, como no, al resto de la junta directiva de la asociación, a nuestra conferenciante de hoy, Emilia Cortés Ibáñez, buenas tardes, también, y a todos ustedes, señoras y señores, por supuesto, por supuestísimo, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la decimonovena conferencia ya, decimonovena, ¿se acuerdan cuando comenzamos por el mes de octubre? 19 conferencias llevamos ya, enmarcada esta dentro del ciclo de conferencias ALUES, un proyecto de futuro. Esta conferencia, la de este lunes 17 de abril, si recuerdan, la enmarcamos dentro del miniciclo que hemos titulado La presencia de la mujer. Bueno, un ciclo interesantísimo, como no, en el que hoy, precisamente, conoceremos la figura de Zenobia Campurubí, una panorámica de la vida de esta singular mujer que nos permitirá saber algo más, un poquito más, de las distintas facetas de su rica personalidad, y lo haremos gracias a nuestra invitada de hoy, a nuestra conferenciante, a la doctora en Filología Española, Emilia Cortés Ibáñez. Antes de presentarles a nuestra conferenciante, de manera resumida, sí que les vamos a recordar el cambio que hay en la conferencia del próximo lunes. Ya la semana pasada lo avisábamos, y es que la filóloga también, María José Herreros, por motivos personales y muy a su pesar, como así nos lo ha trasladado, no puede participar y, a cambio, sí que vamos a ofrecerles la conferencia que tampoco se pudo celebrar, también por motivos personales de la conferenciante, en este caso era la conferencia de Paloma Sánchez Canibet sobre su padre, sobre el escultor, José Luis Sánchez. Por tanto, apunten, lunes 24 de abril, conferencia de Paloma Sánchez Canibet sobre el escultor, José Luis Sánchez. Y bien, ahora ya sí, les presento a nuestra conferenciante de hoy, Emilia Cortés Ibáñez, es doctora en Filología Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la tesis El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX. Es premio extraordinario de doctorado 1991, miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, de la Diputación Provincial de Albacete. Desde el año 2002 centra su trabajo de investigación en la figura de Zenobia Camprubí, de la que es, además, biógrafa, ha sido comisaria de diferentes exposiciones sobre la autora, ha dirigido varios cursos también sobre su figura, y ha impartido y coordinado simposios, seminarios, conferencias y diferentes artículos sobre esta mujer. Entre sus publicaciones podemos destacar cuentos de la zona montañosa de la provincia de Albacete, el teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, el cine en Almanza en el siglo XX, lugares de proyección, documentos y cartelera, y el teatro en Almanza hasta 1939. Bien, pues hasta aquí esta pequeña resumida presentación. Podríamos continuar mucho más, pero creo que ya nos hemos hecho una pequeña idea de la trayectoria profesional de nuestra conferenciante, así que con ella les dejamos y, como siempre, deseamos que disfruten de la conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a LUEX por invitarme a estar aquí. Muchas gracias a Estela y a Flora por contactarme y a todos por asistir. Vamos a hablar esa tarde, nos voy a hablar de Zenobia Camprubí, que es una mujer, hasta hace muy poco tiempo, quiero pensar que hasta hace muy poco tiempo, ha sido muy desconocida. Su nombre resultaba un poco extraño cuando a mí me preguntaban sobre quién trabajaba, sobre quién investigaba, y yo decía que sobre Zenobia Camprubí, a continuación siempre tenía que decir la mujer de Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, Premio Nobel de Literatura 1956. Ahora ya se ha recortado un poco toda esa explicación y toda esa retaíla, y en alguna ocasión, no todas, pero en alguna ocasión, ya solamente digo Zenobia Camprubí, y ya a mucha gente le va sonando, después de tanta paliza, como estoy pegando, porque realmente estoy insistiendo mucho en esta figura. Llevo ya muchos años trabajando sobre ella. Entonces, voy a mostraros un poco su personalidad. Es una personalidad muy rica, una personalidad muy interesante, y todavía más interesante por el momento, por la etapa histórica que le tocó vivir. He ordenado lo que os voy a decir por temas para que veamos cómo es su personalidad, por los distintos temas que conforman su personalidad. Aclaro esto porque a veces me adelantaré en el tiempo o quizás retrocederé en el tiempo. No es que me haya despistado, es que me conviene para lo que voy a decir, pero creo que todo va a quedar completamente claro. Zenobia Camprubí, Aymar, nació en Malgrat de Mar, Barcelona, en 1887 y murió en Puerto Rico. ¿No se me oye? ¿No? ¿Más cerca? ¿Así? ¿Así? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Vale. Zenobia Camprubí nace en Malgrat de Mar, Barcelona, en 1887 y muere en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, en 1956. Es curioso saber sus ascendentes familiares porque así nos hacemos una mejor idea de cómo es esta mujer, cómo resultó ser con esta personalidad tan extraordinaria. Sus ascendentes maternos están centrados en Nueva York y Puerto Rico. Aquí en la fotografía tenemos a la derecha la señora, es su abuela, se llama Zenobia, Zenobia Luca, por eso se llama Zenobia como su abuela. El señor de la izquierda, de la cara delgada, es su marido y es el abuelo de Zenobia, Aymar. El abuelo es de, bueno, la niña de abajo es Isabel, la madre de Zenobia, y el niño de detrás es el otro hijo, el tío de Zenobia. Su abuelo, Aymar, era neoyorquino. Procedía de una familia muy, muy rica, de una familia económicamente muy fuerte y nació y se educó en Nueva York. La abuela, la de la derecha, Zenobia Luca, era puertorriqueña pero educada en Nueva York. Pertenecía a una familia también muy rica, que tenían una hacienda muy importante, la hacienda famosa, hacienda Luca, producían algodón, lo propio de estas zonas, café, etcétera, y exportaban mucho. La familia de su abuelo, de Zenobia, Aymar, el que está aquí, su padre tuvo muchos hijos, y el padre, los orígenes del bisabuelo de Zenobia, es decir, del padre de este señor, fueron unos orígenes extremadamente humildes, muy humildes, pero era un hombre inteligente, despierto, enormemente trabajador, hizo una fortuna enorme, enorme. Qué fortuna haría que cuando murió tenía varios nietos entre 20 y 22, y a cada uno de los nietos les dejó dos casas en Nueva York, pero no en el Bronx, en Manhattan, dos casas. Que por eso la madre de Zenobia, que es aquí la niña, tenía dos casas. Imaginaos, para dejarle a cada nieto dos casas, eran 20 o 22 nietos, aparte de lo que les dejase a los hijos. Quiero decir que hizo una fortuna enorme. Tuvo muchísimos barcos y fue uno de los iniciadores del puerto de Nueva York. Y es una familia muy prestigiosa y muy conocido ese apellido en Nueva York. Cuando el abuelo de Zenobia, Aymar, el que está aquí en la fotografía, tenía un hermano gemelo. Eran muchos hermanos, pero tenía un gemelo. El padre mandó a los dos gemelos, es decir, al abuelo de Zenobia y a su hermano gemelo, a Europa, pues a que conociesen mundo, a que existiesen en París a la Sorbona, a que existiesen, a que conociesen Florencia, a que viviesen en varios países. Estuvieron como cinco o seis años y cuando volvieron a casa, el hermano gemelo murió. Y entonces su padre a este le dijo, bueno, tienes ya que ponerte a trabajar, ya has vivido una vida para conocer mundo, a trabajar. Y lo mandó a la isla de Puerto Rico a comerciar, como estamos diciendo, con algodón, azúcar, etcétera, etcétera. Es así como llegó a la hacienda Luca, a la hacienda de la abuela de Zenobia. Y ella, que había estado educada, había estado en un colegio, educándose en un colegio en Nueva York, acababa de regresar a la isla y había sido presentada en sociedad. Entonces, cuando llegó a la hacienda Luca, la encontró ella que estaba leyendo. Todo esto lo ha contado Zenobia, no me lo estoy inventando yo, parece un cuento, pero todo esto está documentado. La conoció y él se enamoró enseguida de ella. Habló con su padre y empezaron el negocio. Y al muy poco tiempo, a los pocos meses, se casaron. Se casaron, vivieron, se instalaron en Nueva York, pero como pertenecían a una clase social alta y económica alta, tenían muchas obligaciones sociales de entrar, de alternar, y a ninguno de los dos le gustaba eso. Entonces, se dejaron esa vida de Nueva York, se fueron a Puerto Rico y empezaron con una hacienda y compraron otra hacienda más. Y se dedicaron a lo mismo, al algodón, a azúcar, etcétera, etcétera. La madre, la abuela de Zenobia, la que tenemos aquí, he dicho, acabo de decir que se educó en Nueva York. Y ella educó también a su hija, a Isabel, a la niña que está sentada, también la educó en Nueva York. Eran dos mujeres cultas, grandes lectoras. Digo todo esto para que veamos cómo se está preparando el futuro de Zenobia. Grandes lectoras, eran políglotas, hablaban varios idiomas. Y es así, como vemos ya, la parte materna de Zenobia. Por parte de padre, están sus ascendentes en España, en Cataluña. Su padre fue ingeniero de puertos, canales y caminos, el padre de Zenobia, pero era hermano, hijo, nieto, sobrino de militares catalanes, todos. Aquí quiero hacer una observación. Daos cuenta qué educación más distinta recibió la madre de Zenobia, la niña que tenemos aquí, Isabel, educada en Nueva York, sin problemas económicos, con un alto nivel, hablaba varios idiomas, muy cultivada, leía muchísimo, muchísimo, frente al padre, hijo de militares, que es de suponer que tuvo una educación muchísimo más espartana y no tan sobrada de todo, y económicamente, desde luego, andaba a justísimos. Entonces, fue un matrimonio, el del padre y la madre de Zenobia, un matrimonio, bajo mi punto de vista, muy desigual, muy desigual. Se casaron muy enamorados, ahora diré cómo se conocieron, se casaron muy enamorados, pero, sin embargo, las expectativas que él tenía de ella y que ella tenía de él no se cumplieron y fueron dos vidas, dos almas, más que vidas, almas divergentes. No fue un matrimonio feliz, a pesar de haberse casado muy enamorado y por amor realmente. Vemos así, entonces, que Zenobia pertenece a dos continentes, a Europa, por parte de madre, a América, por parte de padre, y a dos educaciones totalmente distintas. Hablamos de mitad del siglo XIX. El padre de Zenobia ha dicho que estudió ingeniería, estudió en la Universidad Central de Madrid, entonces, solamente no había carreras en todas las partes de España, obviamente, y él tuvo que estudiar en Madrid, como todos los ingenieros de esa época. En este momento, hablamos 1850, 1860, en este momento, recordad que Puerto Rico pertenecía todavía a España, porque Puerto Rico lo perdimos con el desastre de 1898. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, otras islas, ¿recordáis? Entonces, Puerto Rico, la isla, era una provincia más de España. El Ministerio de Fomento Español pensó que iba a mejorar las infraestructuras de la isla, que iba a hacer, sobre todo, una carretera que atravesase toda la isla, además de los puentes correspondientes y de otras mejoras, y hizo una oferta de empleo para los ingenieros que quisiesen irse a trabajar a la isla para hacer todas estas infraestructuras. Y el padre de Zenobia había acabado entonces la carrera y fue una de esas personas, uno de esos ingenieros, que se fue a la isla para hacer todos estos trabajos. Claro, el sueldo era como tres veces en España, estaban muy bien pagados, luego tenían la pega de que cogían algunas enfermedades, que en España no estábamos acostumbrados a ellas, y en las islas las cogían. De hecho, el padre de Zenobia cogía también una enfermedad, unas fiebres o algo así. Pero bueno, él se fue a Puerto Rico y en Puerto Rico conoció a Isabel. Conocí a Isabel y al poco tiempo se casaron y tuvieron a un niño. Esta, la fotografía es la madre y Zenobia. Esta es Zenobia, es de bebé. Y tuvieron a un niño, José, el hijo mayor. Cuando el niño tenía meses, era casi un bebé, ya se volvieron a España, porque él estaba un poco molesto con esas fibras que os he dicho, se volvieron a España y se instalaron, pusieron su hogar en Barcelona. Ellos vivieron en distintas casas, pero siempre estuvieron situados en el Paseo de Gracia. Ahí pusieron la casa y él, como ingeniero que era, sufría constantes traslados. Lo mandaban de una parte a otra. A lo mejor estaba poco tiempo, un mes, dos meses, quince días. Y entonces era el que viajaba y el que se movía por el trabajo, pero la familia se quedaba siempre en Barcelona. Se casan en Puerto Rico, vuelven a España y comienzan su etapa catalana. Esta es Zenobia, de bebé, con su muñeca. El matrimonio, la familia está formada por un hijo. Esta es la fotografía, una fotografía familiar. Está la madre de Zenobia, la señora. Luego, el primero de la derecha. El primero de la derecha es el segundo hijo del matrimonio. Antes hay otro hijo que se llama José, José Camprubí, que ese hijo no aparece en la fotografía porque está ya estudiando en Nueva York. Los hijos de este matrimonio se educaron en Nueva York porque ella, que era solvente económicamente y que había heredado de su padre una buena herencia, buenísima herencia, que luego el hermano se la liquidó. El hermano era aquel que hemos visto en la primera fotografía. El niño aquel le fundió la herencia, se aprovechó de ella malamente. Pero bueno, ella tuvo una buena herencia. De hecho, parte de su herencia le llegó a Zenobia y Zenobia la mantuvo durante toda su vida, que gracias a eso pudieron muchas veces comer, no es que estuviesen muertos de hambre, pero pudieron llevar una vida tranquila, económicamente hablando, Zenobia y Juan Ramón, aunque él no cobrase por sus ediciones de libros. Entonces, el hijo mayor está en Nueva York estudiando, hizo ingeniería. Este segundo está a punto de irse, que es el primero de la derecha, está a punto de irse porque va a estudiar en Alemania y en Suiza. La tercera es Zenobia. Estamos hablando aquí de principios del siglo XX. Entonces, las niñas, las familias acomodadas, bueno, y las familias en general, no educaban a las niñas para que saliesen a trabajar a la calle, para que tuviesen una profesión, lo sabemos todos muy bien, no hace falta ya recalcarlo. Pues entonces Zenobia se educó en casa, con profesores particulares. Luego su madre Isabel, y el último es el niño pequeño Epi. Este niño, si veis, tenía la cara así un poquitín rara, y es que era un chiquillo delicado, de una salud muy delicada, tuvo como enfriamientos o tosferinas, o no sé qué enfermedad de pequeño, le afectó a los oídos. Estaba siempre muy delicado, muy siempre con el médico, y la madre, como era el pequeño, y estaba así un poco delicadillo, pues dijo, pues nada, el que se quede en casa y se eduque con Zenobia, con los profesores particulares, y esa educación, además, fue muy seguida, muy de cerca, por la abuela, la que hemos visto antes en la fotografía, por la abuela y por la madre. La abuela, bueno, en un principio, cuando se vinieron a vivir de Puerto Rico a España, los padres de Zenobia, pues los padres de ella, los dos de la fotografía, también venían, pasaban temporadas en España, se alquilaban un piso cerca del de la hija, y pasaban temporadas. El abuelo murió, entonces al quedarse la abuela sola, ella se instaló en Barcelona, en el Paseo de Gracia, en un piso en el mismo rellano, que su hija alquiló el piso de al lado, y estaba al lado de su hija y de sus nietos. Entonces, Zenobia tuvo un contacto muy estrecho con su abuela, su abuela le enseñó a leer, ella con tres añitos ya leía, pero más que de corrido, y fue su abuela, hablaba siempre en inglés con ella, y fue su abuela la que la introdujo en las lecturas, en la literatura. Le pusieron una camita en la habitación de la abuela, estaba mucho tiempo con ella. Fue con ocho años, Zenobia ya se había leído la Iliada, la Odisea, quiero decir que estábamos viendo ya el terreno abonado para llegar al Nobel, si os dais cuenta, para llegar a Juan Ramón. Fue la abuela quien la indujo a formar su primera biblioteca, y en su habitación le puso unas lejas, se fue guardando sus libros. Esos son los inicios de Zenobia. Luego tenía profesores particulares, pues de francés, tenía profesores, aunque su abuela y su madre también hablaban francés, obviamente, de matemáticas. Tuvo una educación muy cuidada de cerca siempre. Entonces, su educación, tema uno, su educación en casa, políglota y gran lectora. Su madre, desde que los primeros niños fueron pequeños, los inscribió en una revista norteamericana muy famosa en ese momento, que se llamaba Saint Nicholas. Una revista, obviamente en inglés, muy prestigiosa, tenía muy buenas ilustraciones, y los artículos que se publicaban eran artículos escritos por los niños que estaban suscritos a la revista. Hacían una selección, incluso daban premios. De hecho, Zenobia ganó una medalla, etcétera, etcétera. Es decir, que todo era muy seleccionado. Entonces, Zenobia, que era gran lectora, Zenobia, que leía las revistas en Nicolás, los artículos que se publicaban, también fue escritora de artículos desde el principio. Durante 1904 a 1909, durante esos cinco años, Zenobia vivió en Nueva York. Ahora después veremos el por qué. Todo eso influyó en su educación, porque de estar en España a llegar a Nueva York fue un mundo opuesto, no tenía nada que ver. La libertad que observó y que tuvo, nada más llegar a Nueva York para viajar, para moverse, para tener amigos, para salir sola, no la había tenido ni le iba a tener a su vuelta a España, obviamente. Y cuando estuvo en estos cinco años en Nueva York, asistió a las clases de la Universidad de Columbia, que es la Universidad de Nueva York muy prestigiosa. Y entonces hizo unos cursos equivalentes más o menos a lo que aquí diríamos magisterio. Todo eso la va preparando a ella, la va formando. Este es el primer artículo que escribió en inglés a los 14 años. En Aro Escape, es una salida, una escapada milagrosa, una escapada por los pelos, publicado en el año 1902. Vivían, como os he dicho, en Barcelona. Ella nació en Malgrat de Mar porque en el verano alquilaban una casa cerca de la playa y ella nació allí como nació el 30 de agosto. Y no era ella una persona con una salud fortísima en absoluto. Tampoco debía ser muy buena comedora de pequeña. Entonces, como andaba un poco regular, el médico les recomendó que se fuesen de Barcelona y se fuesen a Sarriá, una zona más de aire abierto, para que la niña, que no viene ese caso que era la única niña de la casa, para que la niña estuviese más al aire libre, jugase más fuera de casa y leyese menos. Eso ya nos va indicando cosas de su personalidad. Entonces, vivieron una etapa en Sarriá, después al padre lo trasladaron a Tarragona, la familia se trasladó a Tarragona y de Tarragona lo trasladaron a Valencia. En Valencia vivieron dos años, de 1902 a 1904. Vivieron en este edificio en el último piso que hace esquina. Está en la calle Navellos, fijaros cómo tenemos al fondo el miguelete, es muy céntrica, es una calle que da de la plaza de la Virgen al río. Y el edificio que se ve de esquinazo en la izquierda es el Palacio de las Cortes Valencianas. Os digo todo esto para que más o menos os situéis. Vivieron aquí dos años. Hace novio no le gustó nada a Valencia y vivir en Valencia no le gustó nada. Muy explicable, ¿por qué? Porque ella venía de Barcelona, venía de Sarriá, que en Sarriá hizo muchas amiguitas, tenía amigas de la infancia que duraban toda su vida. Luego en Tarragona tenía amigas, pero llegó a Valencia no tenía amigas, solamente tenía a su hermano pequeño Epi, que era un niño más pequeño que ella y toda la fiesta y la juega que tenía no tenía ninguna amiga. Era salir a misa con Bobita. Bobita era una negra que tenía que ser una esclava que cuando nació la madre de Zenobia, su tío, el de otra hacienda, le regaló una esclavita. Entonces había esclavos, ellos tenían muchísimos esclavos en la hacienda. Le regaló una niña que tendría como cinco o seis años cuando nació Isabel. Entonces, se criaron juntas las dos. Era muy graciosa esa negrita, muy simpática. Y esa niña ya luego desapareció, se abolió la esclavitud. Esa niña fue liberta, pero ella nunca quiso dejar a la familia, nunca quiso dejar a Isabel y vivió toda su vida con Isabel. Era un miembro más de la familia. No la consideraban ni una criada ni una esclava ni nada y ella hacía a lo que no llegaba Isabel lo hacía ella como si fuese la dueña de la casa. Entonces, iba con Bobita, Zenobia iba con Bobita a misa los domingos y durante la semana salía con su padre a pasear para hacer ejercicio. entonces se aburría como una mona. Entonces, no le gustó nada Valencia, pero sin embargo, ella que era una esponja absorbió todo lo que vio en Valencia. Todas las costumbres, todos los festejos, las famosas rocas de Valencia, todo. Y un tiempo después escribió un artículo, un artículo que es bastante largo, que publicó en esta revista neoyorquina, lo escribió también en inglés, obviamente, de Crashman. La traducción es Valencia, la ciudad del polvo donde Sorolla vive y trabaja, publicado en el año 1910. Es bastante largo. Están en Valencia. El padre de Zenobia jugaba a bolsa y llegó un momento en que perdió una importante cantidad de dinero. Entonces, la mujer, Isabel, lo que hizo fue una hipoteca de aquellas dos casas que le había dejado el abuelo, ¿os acordáis? Una hipoteca, una estaba en la sexta avenida, o sea, lo más céntrico, la otra un poco más apartada, pero también en Manhattan. Entonces, cogió bastante dinero en la hipoteca, se lo dio al marido y él saldó la cuenta. Pero ella, que era una mujer muy peculiar, muy maniática, muy un poquito neurasténica también, pues entonces se le metió en la cabeza de que le iban a secuestrar a los hijos. Los hijos solamente tenía pequeño ya de hace novia en casa, que le iban a secuestrar a los hijos y cogió, montó, hizo los baúles, porque entonces hacían baúles, no hacían maletas, hizo los baúles, yo no sé cuantísimos baúles, viajaba un montón de baúles, cogió a la negrita bobita a los dos hijos y se largó a Nueva York y dejó al marido plantado en Valencia. El hombre se quedó hecho polvo, claro, hecho polvo, no se quedó alucinado, dijo, esta mujer no funciona bien de la cabeza, efectivamente. Yo digo eso porque es que lo ha dejado escrito, no es que me lo invente, es que las cartas son de un cotillo terrible, lo dicen todo. Y entonces yo dije, tu madre no está bien de la cabeza, no digo que esté loca, pero no está bien de la cabeza, obviamente no estaba bien de la cabeza. Entonces, ¿por qué hizo eso ella? Porque tenía dinero, si no, no habría podido hacerlo, si el marido se hubiese tenido que dar no habría podido, pero ella siempre se sintió una mujer independiente porque económicamente lo era. Bueno, entonces se fue a Nueva York, en Nueva York se reunió con los hijos, el que estaba estudiando en Suiza le dijo 20 y allí se juntó con el otro hijo que estaba trabajando, que ya había acabado la carrera. Estuvo en Nueva York de 1904 a 1909, por eso digo yo que esta estancia de 1909 en Nueva York fue importantísima, ella se fue como con 17 años, era cuando se estaba formando realmente su personalidad. Ella de Valencia, imaginaos de Valencia que solamente iba a misa y con su padre a pasear, llegar a Nueva York, tener toda la libertad del mundo porque tenía toda la libertad del mundo para entrar, para salir. Luego toda la familia de su madre estaba en América, claro, tenía muchísimos primos, muchísimos tíos, entonces ella cogía el tren, ella sola, viajaba sola, cogía el tren y se iba. Estaba 15 días en Boston con sus tíos, se volvía a la vuelta, pues se paraba en no sé dónde y se estaba cuatro días con una amiga y al regreso la semana siguiente se iba entonces en vez de a Boston se iba a Washington porque tenía una fiesta con no sé quién, ¿comprendéis? Entonces llevaba una vida a la mar de activa, montaba caballo, subía en bici, leía muchísimo, muchísimo, toda la familia leía muchísimo, asistía a clases en la Universidad de Columbia y así se fue formando su personalidad y fue absorbiendo esas nuevas corrientes que se estaban dando ya en América. Ella, por ejemplo, admiraba muchísimo a la mujer americana porque la veía una mujer independiente, autosuficiente, que se movía, que subía, que entraba, que salía, que viajaba sola. Eso le gustaba a ella, no le gustaba ese cierre total que había visto mientras que vivía en España y que va a ver cuando vuelva porque ahora cuando vuelva a ella en 1909 vuelve, está en la Rávida y cuando se instala en Madrid en 1911 tuvo que tener una señorita de compañía porque estaba mal visto que saliese sola por Madrid. Imaginaos la diferencia. Claro, ella eso, el primer año dijo yo no quiero a ningún muerto aquí a mi lado que no, que yo me quiero mover sola. Claro, salía poquísimo cuando ella se dio cuenta de que esa no era la marcha aceptó tener una señorita de compañía para que veamos los dos mundos tan dispares que ella ha visto en su educación. Todo eso lo ha formado a ella. Bueno, está en Nueva York de 1904 a 1909 y cuando vuelven en 1909 a su padre que ha seguido con su trabajo de ingeniero y trasladado de una parte a otra lo han mandado de ingeniero al puerto de Huelva. Entonces, al ingeniero le dieron una casa en la Rávida, la casa del ingeniero en la Rávida y decidieron la madre y la hija venirse a España. Hace novedo no le hacía mucha gracia pero bueno, se vino a España. Entonces, vivieron en la Rávida de 1909 a 1910. No llegó a un año, fueron como 11 meses porque en 1910 al padre lo trasladaron a Madrid que fue ya el último traslado. Ya se jubilaría el padre en Madrid. Una de las características de la personalidad de 1909 es su gran compromiso social. En eso se parece muchísimo a su hermano mayor al que os dije que no estaba en la fotografía que no lo vamos a ver porque no tengo ninguna fotografía aquí de él. Vamos, sería para hacer otra charla sobre él porque es otra persona interesantísima. Hice ingeniería, trabajó en un montón de cosas y en un montón de sitios, fue a Argentina, etcétera, etcétera. Se casó con una americana, con una neoyorquina y tuvo dos hijas pero él en 1918 muy preocupado siempre por España porque él, aunque había nacido en Puerto Rico, claro, había nacido en Puerto Rico pero él era español, recordad que era provincia española. Él llevaba a España siempre dentro de él y él se fue a estudiar y ya nunca volvió a España. Volvió sí en vacaciones, estaba a lo mejor dos meses en España con su mujer, con sus hijas pero para instalarse y vivir en España ya nunca vino. Entonces, él fue presidente de una asociación española en Estados Unidos para ayudar a todos los emigrantes españoles que iban a América, que no sabían hablar inglés, que necesitaban trabajar, que tenían muchísimos problemas a nivel de abogados, etcétera. De hecho, él creó un gabinete con 14 o no sé cuántos abogados solamente para ayudar a los españoles. Era el presidente de la Unión Benéfica Española que tiene importancia, mucha importancia en Nueva York. Bueno, eso es un compromiso social que él adquirió, él por su cuenta, con la sociedad. En eso se parece mucho a Ceneo y ayer. Y luego, en el año 1918, este hermano compraría un periódico, la prensa, llamado la prensa, famoso, muy conocido, importante en Nueva York, en español, y ahí se hacía eco no solamente de todo lo que pasaba en Nueva York, sino de lo que pasaba en Estados Unidos, en los países hispanohamericanos y de lo que pasaba en América. Fue un periódico muy, muy importante. Bueno, en ese aspecto son muy parecidos los dos en cuanto a compromiso social. Ceneo, cuando está en Nueva York, ya muestra un gran interés por la infancia, ese interés lo va a mantener durante toda su vida. Y asiste a una guardería en Fluxin para acompañar a los niños, por supuesto, sin retribución, obviamente. en su diario, por ejemplo, de juventud que empieza cuando está en Estados Unidos, pues cuenta cómo ha comprado papeles para los niños, juegos para los niños, vasos, o sea, se entretenía mucho y pasaba muchos ratos en la guardería. Cuando vuelve de Nueva York, que se van a vivir a la casa de la Rábida, a la casa del ingeniero que os he dicho, allí monta una escuela, ahora lo veremos, una escuela para los hijos de los trabajadores. A continuación, cuando se van a Madrid en el once, ella asiste a los famosos roperos. Los roperos y que os sonarán eran acrupaciones de señoras de una clase media alta que se reunían una vez o dos por semana, estaban muy de moda en estos años, una vez o dos por semana para coser sábanas, para coser prendas de abrigo, para tricotar, etcétera, etcétera. Luego, todas esas prendas que habían elaborado, que habían hecho, las repartían entre los pobres. Normalmente se reunían o en la casa de una de ellas, en algún salón que tuviesen amplio, o se reunían en algún salón de la parroquia. Por ejemplo, la famosa iglesia de las Calatravas tenía un ropero y se reunían en uno de los salones. Entonces, Zenobia perteneció al ropero de las Calatravas, al de Santa Cecilia y al de Santa Rita. Ella tenía que estar siempre en activo porque una de sus características es que es una mujer enormemente activa y directa y clara, muy activa, muy trabajadora. Además, perteneció al Comité de Higiene Popular. Fue su secretaria que se dedicaba a enseñar a los niños higiene. Estamos hablando de 1911. Imaginaos cómo estaría la higiene en las Corralas de Madrid. Horrible. Pues ella se implicó en el Comité de Higiene Popular. Fue miembro de la visita domiciliaria. ¿Qué es esto? Pues visitaban a las familias necesitadas y veían si necesitaban médico, si necesitaban curas, las necesidades más urgentes y perentorias que tuviesen. Fue cofundadora de la enfermera a domicilio, que era algo similar a la visita domiciliaria. Estas organizaron al lado de María de Maestu, ahora lo veremos. Contrataron a una enfermera y esa enfermera iba haciendo visitas por zonas de la gente más necesitada, controlando si se había herido, si había... ¿Qué necesitaban? Ahora lo veremos también. El mundo de la infancia, os he dicho que siempre le interesó. De hecho, en 1936, que es cuando van a salir de España, cuando salió la guerra civil, Zenóvi y Juan Ramón, que ya llevaban varios años casados, se casaron en el 16, acogen en su casa a 12 niños y ellos se ocupan de ellos, de alimentarlos, de estar con ellos. Lo tuvieron que dejar enseguida porque salieron al exilio en la última semana de agosto del 36. Pero a pesar de eso, cuando salió de España, recogió fondos en el exilio para la infancia. A través del periódico del hermano de la prensa, porque ellos se fueron a Nueva York, hicieron una suspición y recogieron un montón de dinero. Le mandó dinero a la Junta para protección de menores en España y cuando la Junta le dijo que no necesitaban dinero, que estaban bien de dinero, entonces lo envió a Francia, pero también para los niños. Con esto podéis hacer un poquitín idea ya de cómo es esta mujer. Esta es una fotografía mala y oscura, pero tiene el mérito de que está hecha por Juan Ramón. Esta es la casa de la Rávida, la casa del ingeniero. La entrada está a la izquierda de la fotografía, veis que hay una figura ahí. He traído esta fotografía para que os hagáis una idea. Cuando ellos llegan allí y ve de novia a todos estos niños que estaban trabajando, el uno era pastor, los hijos de los trabajadores, el otro estaba limpiando no sé dónde, todos trabajando y se dio cuenta que eran analfabetos, dijo yo tengo que hacer algo por estos niños. Entonces le pidió permiso a su padre, le dijo mira, quiero montar una escuela para ayudar a estos niños y su padre le dijo vale, de acuerdo, solo te pido una cosa, que no me los metas en casa. Dijo ya, vale, de acuerdo, entonces ahí detrás, detrás de ese patio, veis que ahí hay una esplanada, ahí daban las clases, daban unas horas por la mañana y otras horas por la tarde para que los niños se fuesen ajustando a lo raro que mejor les viniese. El primer día se sentaron todos en el suelo, pero al día siguiente a los niños les trajeron unos bancos y el otro trajo una mesa y montaban ahí la escuela. Ella se comprometió a enseñarles las cuatro reglas y a escribir y lo cumplió, lo cumplió y sé que lo cumplió porque luego estos niños, pasados los años, le escribían a ella, tengo cartas que le han escrito a ella y guardaban un recuerdo obviamente inmejorable de ella. Señorita, cuánto nos acordamos, señorita tal, señorita no viene por aquí, señorita, cómo querríamos verla. Eso es muy bonito, ¿no? Esta fotografía en el centro, la figura de negro es la madre de Zenobia y está rodeada por los niños, alumnos de Zenobia, ¿no veis? Cada uno porque eran de edades dispares, más pequeños y más grandes y está hecha en la rápida. Esta es una fotografía también muy mala, no podemos pedirle para ese alumno, es un recorte de la prensa de la época, la primera de la izquierda de Zenobia que está horrible y este es el comité de higiene popular, ¿lo veis? Hay tres niños ahí delante que le están dando los premios, pues el que mejor se haya limpiado las uñas o el que mejor se haya peinado, no tengo ni idea, pero están dando unos premios para animarlos. Este es un informe de la enfermera a domicilio, la enfermera a domicilio, lo veis ahí, creo que se podrá ver, que está formado, que lo han creado en el 19, por Catherine Burland del Smith College de Estados Unidos, por María de Maestu, Rafaela Ortega y Gasset, la hija de Ortega y Gasset y Zenobia Camprubí. Y entonces ahí viene una relación, un informe de todo lo que han hecho en ese año de 1919. Establece el servicio una enfermera que acudiese sin remuneración alguna por parte del enfermo, en esta forma se atendió a 60 familias, la enfermera acompañó a los niños enfermos, durante el verano se enviaron al campo las tres niñas, etcétera, etcétera. O sea, era una labor social total, como veis. Esta Arcenobia, en esta época, esa niña es una primita suya, le llamaban Eugenita. Y esta pobrecita cuando tenía 12 o 13 años se cayó un porrazo y se murió. Se dio un golpe y se quedó hecha polvo. Estos son los niños que os he dicho que recogieron Zenobia Juan Ramón en 1936. ¿Cómo los recogieron? Bueno, se lo pidieron a la protección de menores. Eran niños que o sus padres habían muerto o sus padres estaban en la guerra simplemente y se habían quedado solos y entonces ellos los recogieron para atenderlos. Llegamos, hemos dicho, están en la Rábida en 1909-1910, trasladan al padre a Madrid y en 1910 se van los tres a Madrid. Ya solamente están los tres, el padre, la madre y Zenobia. Se instalan en Madrid y en 1913 va a conocer Zenobia a Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo se conocen? Vamos a ver, he dicho que ella llega, se instala en Madrid, no quiere salir, ella quiere volver a Nueva York. Ella tenía muy claro que no se quería casar con un español, porque no, porque no le gustaban los españoles, porque no, porque ella quería otra libertad, es la que había visto en Nueva York. Entonces, un español, pues bueno, como que no, lo tenía clarísimo que no quiere un español, que no, que ella no podría casarse con un español. Además, que a ella no le interesaba casarse, no le interesaba casarse pero lo dejaba clarísimo. Todo lo que os digo es que lo dice ella, no me lo he inventado, que no le interesaba casarse porque ella no pensaba que pudiese ser más feliz con un hombre que viviendo ella sola. Fijaros si era, si lo tenía claro, ¿eh? Entonces, el primer año de vivir en Madrid ella salía poquísimo, poquísimo, porque tenía que tener señorita de compañía y ella no quería señorita de compañía, porque tenía la ilusión todavía de volver a Nueva York. Ahora mi padre se jubilará y entonces nos podremos ir los tres a Nueva York y podemos vivir próximos, cercanos a mis hermanos, la vida familiar que ella necesitaba. Pero su padre se emperró en que no, que no se iban a ir a Nueva York y entonces ya desistió. Dijo, vale, pues ya me tengo que incorporar a una vida más o menos normal. Aceptó tener una señorita de compañía que la acompañaba, que entraba, que salía. Entonces Zenobia, que es una mujer muy abierta, muy sociable, que le gusta, muy comunicativa, que le gusta mucho hablar con la gente, muy abierta, que le gusta mucho salir, entrar, tomar el té, reunirse a comer, asistir al teatro, asistir a conferencias, muy activa, muy de moverse, pues entonces sí empezó a salir en Madrid y empezó a moverse mucho. Como había estado en América, bueno, cinco años viviendo, ella tuvo muy buenas relaciones con todos los, por ejemplo, con la embajada, con el cuerpo diplomático, con gente que venía a España, americanos, con profesores que venían muchos a trabajar, a dar clases, a la residencia de estudiantes o al Instituto Internacional, que era lo que entonces estaba empezando a lanzarse en esta época. Y entonces conoció a Juan Ramón en la primera semana de julio de mil, el día exacto, no lo sabemos porque es imposible averiguarlo, pero en la primera semana de julio de 1913, cuando asistían los dos a una conferencia con motivo de los cursos de verano que realizaba la residencia de estudiantes, creo que sí que os sonará la famosa residencia de estudiantes de Madrid, creada en 1910. Este es el primer edificio en la calle Fortuny, no el actual, en la calle Fortuny que ocupó la residencia de estudiantes y en este edificio estuvo viviendo Juan Ramón. Ya sabéis que la residencia de estudiantes la levantó, la inició la Junta para Ampliación de Estudios con la finalidad de que allí acogiesen, viviesen los universitarios, fuesen a clase de la universidad y viviesen en la residencia, pero la residencia no es simplemente un lugar para vivir, es una prolongación de la universidad, es un complemento muy importante de la universidad a nivel cultural porque todo lo que no daba a la universidad que carecía en ese momento la universidad, todo a lo que no llegaba a la universidad llegaba a la residencia de estudiantes con buenísimos laboratorios excelentes, con fantásticas bibliotecas, con clases buenísimas de idiomas, con música, con todo lo mejor de lo mejor. Entonces, la residencia de estudiantes se convirtió en un foco cultural enormemente importante en España. Todas las vanguardias venían a España, todo lo mejor de lo mejor del extranjero venía a España porque en estos años recordáis que España se encontraba bastante aislada culturalmente hablando, bastante aislada respecto al resto de Europa. Entonces, lo que pretendió la institución libre de enseñanza que fue quien inició todo este movimiento fue abrir España al exterior y que los aires del exterior de Europa y de América llegasen y entrasen a España. Y uno de los puntales importantísimos, como bien sabemos, es la educación. Sin educación no hay nada. Entonces, se implicaron mucho en la educación y una de esas consecuencias fue la creación de la residencia de estudiantes. Hicieron muchas cosas más pero no es el tema nuestro. La residencia de estudiantes y cinco años más tarde será la residencia de señoritas cuya directora será María de Maestu. La residencia de señoritas hará lo mismo que la residencia de estudiantes que era solamente para chicos. Bueno, esta es la residencia de estudiantes en la calle Fortuny. Estamos en 1913. Juan Ramón ya era muy conocido. Era un poeta muy conocido. Había publicado mucho. Esta es la residencia... Bueno, me quedo con la otra. Si no, me enrollo y así no me pierdo. Me enrollo en exceso. O sea, cuando queráis me cortáis. Estamos en la residencia de estudiantes. Juan Ramón había venido a Madrid y ya era un poeta conocido. Había publicado varios libros. Estaba consagrado. Había venido a Madrid en 1913. Vivía en una pensión. En esa pensión vivía una pareja en la habitación de al lado. Vivía una pareja un matrimonio norteamericano que estaban muy interesados en antigüedades. Zenobia que en este momento también estaba interesada en antigüedades y además como tenía muy buena relación con todos los norteamericanos que venían y estos eran muy juerguistas en el matrimonio este pues ella iba a visitarlos y tal. Ella era una persona muy risueña que se reía mucho y Juan Ramón escuchó la risa de ella como si me estaban alborotando esta gente y le llamó la atención esa risa y entonces les preguntó un día a ellos oye ¿quién es la dueña de esa risa? Y dijeron es la americanita le llamaban la americanidad es la americanita es Zenobia y dijo pues yo la quiero conocer y es así como se conocieron entonces los Bain que era ese matrimonio americano de la habitación de al lado presentaron a Zenobia y a Juan Ramón aquí en la residencia de estudiantes cuando los dos asistieron a una conferencia que daba Juan Bartolomé Cosío ese fue el momento de conocerse se conocieron y fue un flechazo para Juan Ramón para Zenobia no a Zenobia no le gustó nada menudo rollo de hombre que está triste que tal y que cual y que no sé qué y el otro que ella es enamorado y ella que no para ella era un amigo más ella que estaba acostumbrada a tener tantos amigos chicos hombres en América pues era uno más hombre interesante porque era un poeta y era reconocido etcétera etcétera pero a ella no le gustaba nada como escribía Juan Ramón la poesía que hacía era una birria qué horror qué vergüenza no sé cómo usted pierde el tiempo en escribir esas cosas les decía claro puedes imaginar bueno la residencia de estudiantes tuvo tan buena acogida tuvo tan buen resultado estaba haciendo un servicio tan bueno para la época para la cultura que la ampliaron y entonces se fueron a unos edificios nuevos porque ese edificio que hemos visto era una casa normal y corriente un tipo chalet con jardín pero entonces en los altos del hipódromo había unos terrenos que son estos e hicieron estos edificios imaginaos qué hermosura de edificios ahora mismo aquí se ve mucho verde ahora no todo esto está urbanizado obviamente pero la residencia de estudiantes todavía tiene jardín y es muy agradable de estar los dos edificios de la derecha se llaman los gemelos que están dedicados únicamente a dormitorios luego está el central en el central hoy está funcionando en funcionamiento también en el central está está el restaurante en la parte de arriba también hay dormitorios está el restaurante a la derecha hay una sala un salón no tan grande como este mucho más pequeño pero que sirve para conferencias presentación de libros conciertos porque es ahí donde está el piano por ejemplo que tocaba García Lorca luego tiene salas de exposiciones en la parte izquierda tiene salas de exposiciones ahora está la de Bores por ejemplo hay siempre exposiciones muy buenas todas muy selectas y luego abajo tiene el mejor archivo que hay de la edad de plata la edad de plata sabéis que abarca de principios del siglo 1905 a 1936 y se llama edad de plata de la cultura española porque fue hay un resurgir con todas estas cosas que estamos viendo que hizo la Junta para Ampliación de Estudios un resurgir de nuestra cultura un enriquecimiento de España entonces ahí es donde está el mejor archivo de la edad de plata todo el mundo que quiera trabajar investigar en la edad de plata tiene que ir a la residencia de estudiantes al archivo de la residencia de estudiantes bueno ya no me siento nada más en la residencia de estudiantes que parece que lo está haciendo propaganda esta es la residencia es una fotografía también antigua pero hoy está así tal cual ha sufrido varios trastornos porque en el 36 se cortó tuvo se empleó para distintas cosas entre ellos para un hospital de carabineros y luego se reinició otra vez la vida cultural de la residencia a partir del 85 o 90 realmente hoy está en pleno funcionamiento cuando en esta época cuando estaba Juan Ramón allí tenía la residencia de estudiantes además de todo lo que he dicho que hacía que he dicho muy poco pero que hacía muchas cosas también tenía una editorial es decir publicaba libros y Juan Ramón precisamente vivió en la residencia porque lo contrataron para ocuparse de la edición de los libros es decir cuidar que la publicación fuese perfecta las cubiertas las correcciones él que era muy detallista tenía muchísimo cuidado entonces lo contrataron para eso tenía un sueldo y vivía y comía en la residencia obviamente y él además trabajaba en su obra entonces cuando él conoció a Zenobia a él ya le habían trasladado a la residencia ya había dejado la pensión estaba viviendo en la residencia y es así como se conocieron y todo esto que os digo yo de las ediciones es porque tiene su relación con lo que voy a decir a continuación bueno entonces hoy la residencia sigue funcionando la residencia sigue siendo una editorial sigue publicando libros de hecho gran parte de los que yo hago y el que presento mañana en Madrid lo presento aquí en la residencia de estudiantes y lo publica en la residencia de estudiantes muy prestigioso obviamente este es Juan Ramón más o menos en esta época cuando conocía a Zenobia era un hombre muy pulcro muy perfecto los ojos a Zenobia la volvían loca porque tenía unos ojos que dice que lo decían todo y cuando ellos se conocen dicho en julio de 1913 y en octubre de 1913 Rabindranath Tagore este poeta indio recibió le concedieron el premio Nobel de literatura ya sabéis lo que pasa cuando alguien gana un premio que entonces se reeditan todas sus obras todo el mundo se pone a leer ese autor etcétera eso ocurrió con Tagore Tagore había escrito muchas obras en bengalí que era su lengua nativa pero él muy inteligentemente se dio cuenta de que con esa lengua no iba a ninguna parte entonces años antes años atrás ya había él directamente o gente muy próxima a él amigos o familiares pero gente de su confianza habían estado traduciendo sus obras a inglés con el fin de que tuviesen más difusión porque para conseguir un premio Nobel es importantísimo el tener mucha difusión que llegue a todo el mundo realmente yo creo que es una premisa principalísima entonces a él lo tradujeron en inglés Zenobia cuando ganó este hombre el premio Nobel pues claro se enteró y entonces tuvo acceso a un libro de él de Cresten Moon La luna nueva y que estaba en inglés y lo leyó y le gustó tanto que dijo voy a traducir unos poemas de esta obra para enseñárselos a este poeta que he conocido a este poeta que había conocido era Juan Ramón y entonces traduce unos cuantos y se lo enseña él Juan Ramón dándole la vara a ella de que quería que la quería que tal que cual que salir y ella bueno ya veremos no sé qué no sé cuántos todo el lío ese y todo esto lo sabemos porque es que ellos se escribían diariamente es que antes todo el mundo se escribía ahora no se escribe nadie ahora escribe todo el mundo en el whatsapp y ya está pero antes escribían cartas diariamente diariamente luego vinieron las llamadas telefónicas recordáis muy bien pero entonces no entonces eran cartas por eso tenemos un archivo fantástico y que nos entramos de muchísimas cosas gracias al archivo entonces ella le enseñó a él las traducciones que había hecho de Tagore y él vio el cielo abierto dijo qué fantástico ya tengo ahí un camino para seguir con ella y le dijo oye estupendo me parece muy bien qué bonito mira al principio se hablaban de usted siga traduciendo si le parece entonces cuando las tengas traducidas el libro yo lo repaso y lo releo y lo repaso por si hay que rectificar alguna cosa con el fin de que no perdiese estética que no perdiese belleza porque realmente el poeta era Juan Ramón no era Zenobia Zenobia era traductora pero el punto era el del poeta ella dijo pues bien ella que era muy trabajadora pues muy bien le encantaba se puso a traducir dice yo escribiré un poema para ponerlo en el frontal del libro y entonces hacemos una publicación claro como él estaba en la residencia de estudiantes va encajando todo entonces es así como empezaron a traducir a traducir a traducir y él quería él estaba enamorado de ella pero a ella no le costaba le costaba además ella tenía el problema de que sus padres no lo querían a él de hecho cuando publicaron su primera obra la primera traducción que es La luna nueva tradujeron más de 20 obras daos cuenta como ahí pone problemas de poemas de niños por Rabindranath Tagore traducción de Zeta C.A. Zenobia Camprubí Aymar y eso a regañamientos de ella que no quería poner su nombre con un poema de Juan Ramón Jiménez y no quería porque no quería que sus padres se enterasen que se iban a enterar de todas maneras pero es que no estaban a gusto con el poeta lo veían un poco raro lo veían que no ganaba dinero lo veían ¿entendéis? pues ese era el asunto bueno y poco a poco ellos siguieron escribiéndose siguieron viéndose y fue un periodo muy duro de encajar encajar los dos eran dos personalidades muy distintas ella muy abierta él muy retraído ella muy sociable muy activa muy movida él totalmente distinto él se quedaba quieto siempre trabajando en casa con su obra a ella le gustaba mucho salir al teatro a conferencias él no él era un hombre de minorías recordáis que decía a la minoría siempre o sea tiene todo su explicación sabemos que costó mucho encajar esas dos personalidades gracias a todas las cartas que se escribieron desde que se conocieron hasta que murieron entonces esas cartas se han recopilado y se ha hecho una publicación un tomo así de gordo que se titula monumento de amor que están todas las cartas desde que se conocieron cómo fue el proceso del noviazgo para desembocar en la boda entonces se conocieron en la primera semana de julio del 13 y se casaron el 2 de marzo de 1916 vamos a ver qué pasó cuando cuando la madre de Zenobia y el padre de Zenobia vieron que eso iba más la madre de Zenobia dijo bueno la manera de cortar esto yo me llevo a mi hija a Nueva York el otro se queda aquí y ya el tiempo lo sigue enfriando vale dijo mira resulta pero se buscó la estrategia resulta eso lo dijo en 1911 a finales de en 1915 resulta que como van a hacer la segunda niña es que la otra niña había nacido en 1911 resulta que como van a hacer la segunda niña de su hijo mayor el del periódico que se acabó van a hacer la niña ahora para para diciembre de 1915 Zenobita y yo que la llama mucho Zenobita Zenobita y yo nos vamos a ir a Nueva York y así la conocemos y tal y vemos a la familia vale pues vale bien y dijo ella yo me la llevo estoy ahí dos o tres meses estos se olvidan vuelvo y a otra cosa mariposa pero ella no sabía que Zenobia y Juan Ramón habían dicho vale tú te vas con tu madre yo os voy a seguir y nos vamos a casar en Nueva York porque en Nueva York no necesitas el permiso de tu padre para casarte o sea lo tenía muy bien pensado la madre y la hija llegan a Nueva York después de un viaje horrible en el barco malísimo que tuvieron una marejada horrible se marearon llegaron a Nueva York se instalaron en el hotel Martha Washington que está en la calle 29 es el primer hotel de Nueva York y entonces era el único solamente para mujeres era un hotel que ellas ya conocían porque anteriormente habían estado en 1911 cuando nació la primera niña del hijo la primera sobrina y también estuvieron allí que hacía poco quizá entonces que la habían inaugurado entonces estuvieron en el hotel Martha Washington que es este fotografía de la época llegaron a mediados de diciembre y Juan Ramón llegó en febrero cuando Juan Ramón llegó ellas estaban en su hotel Juan Ramón se instaló en el Harvard Club en la calle 44 estos clubs de Nueva York que son tan fantásticos imaginaos como son son todos al cual más bonito no puede entrar no puede quedarse allí cualquier persona como bien sabéis tienes que tener una relación muy directa estar muy recomendado o una relación familiar con alguno de los socios entonces como el hermano de Zenobia era miembro era socio del Harvard Club gracias a él Juan Ramón se pudo quedar allí mientras que llegaba el día de la boda se casaron como os he dicho el día 2 de marzo en la iglesia de St. Stephen que está en la calle 29 en la misma calle que estaba el hotel Martha Washington y estaba bastante cerca aquí es una iglesia que da a dos calles por aquí se entra con escaleras y por la otra calle se entra a pie llano y en estas escaleras el día 2 de marzo del 16 estaba totalmente nevada la ciudad y Juan Ramón subió las escaleras fue a buscar de su hotel de su club fue a buscar a la novia al hotel la novia aún estaba preparada y entonces dijo bueno pues yo me voy a la iglesia ya te espero allí cuando llegó a la iglesia se cayó en las escaleras se resbaló esas cosas pequeñas nos los aproximan no os dais cuenta los hacen más como nosotros esta es la boda la foto oficial de la boda pero no es la foto de la boda ellos se casaron y después de cuando salió de la iglesia se fueron lo cuenta ella se fueron en el coche de su tía de tía Edith y nos fuimos en el coche de tía Edith a hacernos las fotografías y cuando acabamos nos fuimos al hotel Martha Washington y yo me cambié de ropa y me puse de cuenta se puso un collar se puso un vestido azul con una o crema con unas florecitas azules etcétera etcétera es decir además esta fotografía por la firma está hecha en Boston cuando fueron al viaje de novios a la semana siguiente sin embargo consta en todas partes como que es la de novios que no es la de novios que ella la modista le hizo un traje de novia mi opinión personal es que cuando volvieron del viaje de novios uno de los baúles traían no sé cuántos con no sé cuántos libros pues uno de los baúles que trajeron se inundó hubo una corriente de agua en la bodega se mojó se inundó y se le hizo tan polvo todo se llenó de moho se enmoheció de hecho le estuvieron que pagar una identización la compañía naviera porque fueron con notario y todo yo tengo la idea de que fue en ese baúl donde estaba el traje y las fotografías y se echaron a perder porque de ellos se conserva por ejemplo de ella unos zapatos de salón con un poquito de tacón de raso blanco están perfectos con un ramo de azahar de adorno y una corona de azahar eso es de boda no es de otra cosa y siendo de raso blanco los zapatos y no está el vestido pues porque iría en el otro en el otro baúl bueno entonces la fotografía decimos que es la de novios vale de novios de boda este es el National Arts Club que está en Gramercy Park que es donde pasaron los dos primeros días de casados cuando terminaron de la foto se cambió de ropa se fueron al National Arts Club está abierto pero tampoco te dejan hacer nada allí dentro yo me puse muy pesada y pude ver algo pero nada estas son fotografías de esa época y a los dos días se fueron de viaje C9 quería que Juan Ramón conociese a todas sus amistades ella tenía muchísimas amistades a todos sus familiares y tenía estrecha relación con todos los amigos recordad que su hermano se fue de muy pequeño a Nueva York y entonces su hermano volvió de Nueva York el primer viaje como a los tres años o así cuando acabó no sé qué curso y durante las vacaciones no venía se quedaba y iba a casa de los amigos de las familias de los amigos y pasaban las vacaciones con ellos no se podía venir constantemente entonces cuando la madre de Zenobia y Zenobia y el niño pequeño fueron a Nueva York todas esas familias amigas de su hermano los acogieron muy bien y eran como familia de ellos entonces ella quería que conociese a Juan Ramón a toda esa gente que ella conocía fueron a Boston esto es Boston aquí en Boston este es el hotel donde ellos estuvieron viviendo primero estuvieron el día que llegaron se quedaron en otro muy cerca del parque en frente del parque en un sitio muy bueno el Belleville pero salieron a pasear se fueron pasaron por este entraron a comer y les gustó tanto que se cambiaron de hotel y este les encantó el Somerset hoy este hotel el edificio sigue pero hoy son pisos apartamentos todo Juan Ramón quería volver enseguida a casarse y venirse enseguida porque él había empezado a trabajar ya con la editorial Calleja pero no pudo porque estamos hablando de un periodo de la primera guerra mundial entonces había constantemente cambios de horarios y posponían los viajes de los vapores tuvieron que esperarse y regresaron a finales de junio la madre de C9 también se quedó ahí todo el tiempo volvieron los tres juntos ella se fue para Madrid ellos se fueron a Moguer a conocer a la familia porque no la conocían estuvieron como cinco días o así y se volvieron a Madrid entonces los años del matrimonio en Madrid fueron de 1916 a 1936 porque como os he dicho al mes de estallar la guerra civil ellos salieron al exilio si hay que resumir estos años son años de felicidad y de una enorme actividad vamos a ver esta es de novia más o menos por esta época siempre sonriente como la veis este es el primer piso en la calle Conde de Aranda número 16 primero es el edificio del centro donde vivieron cuando volvieron de Moguer de viajar de novios ellos se instalaron en el Hotel Roma en la Gran Vía es un edificio que está todavía ahí ahora me parece que lo han abierto otra vez como hotel antes fue algo de la comunidad de Madrid porque tenía la bandera no sé qué era exactamente y ahora yo me parece que la última vez que fui a Madrid era hotel creo otra vez esta época era cuando estaban haciendo la ampliación de la Gran Vía que hace unos años se habló tanto de esa ampliación famosa de la Gran Vía y este hotel fue inaugurado por Alfonso XIII entonces se fueron a ese hotel cuando estaban en el hotel vino Alberto Jiménez Frao que era el director de la residencia de estudiantes un buen amigo de Juan Ramón vino a felicitarlos y a visitarlos y les dijo oye estáis aquí en el hotel y estáis gastando un dineral porque no os venís en la residencia como él vivía en la residencia en los edificios nuevos recordáis que hemos visto antes vienes a la residencia os podéis quedar en tu habitación mientras que preparáis encontráis un piso una casa lo que sea y entonces ellos se fueron estuvieron viviendo alrededor 10 o 15 días en la residencia en la habitación de Juan Ramón y se alquilaron este piso en la calle de Conde de Arante 16 este piso es perpendicular a Recoletos está muy cerca del Café de Gijón por ejemplo entonces Zenobia y Juan Ramón comían los primeros días comieron y cenaban en el Café de Gijón porque no tenían luz no tenían agua no tenían nada entonces solamente dormían y salían a comer fuera otra faceta de Zenobia es la de una gran viajera le encantaba moverse por todas partes aquí he hecho como un pequeño resumen de los viajes que hizo en 1896 viajó por primera vez cuando tenía ocho años viajó por primera vez a Nueva York su abuela murió os acordáis murió en agosto y en enero o febrero se fueron a Nueva York su madre tenía que arreglar los papeles del testamento de la abuela cuando había muerto y entonces en ese viaje aprovechó para llevarse al hijo mayor al del periódico a José y dejarlo en Nueva York en un colegio y a continuación ya organizar su plaza en la universidad y se llevó también a Zenobia para que conociese la familia en 1902 de julio a octubre vivió en Suiza concretamente en Ginebra Lausana y Zermatt os acordáis que he dicho que el hermano segundo estudió en Suiza pues la madre dijo vámonos a ver a Raimundito y no se iban para una semana se iban para tres o cuatro meses vivían así en 1903 otra vez se fueron a ver a Raimundito y estuvieron ahí viviendo en Lausana de agosto a noviembre todo esto ella le dio un bagaje os dais cuenta relacionarse con gente distinta y dispar de 1904 al 9 vive en Nueva York en el 4 nada más llegar cuando se lo lleva su madre se va con su tío a Quebec en Canadá a pasar las vacaciones en el 9 regresa en España en el 11 se va a Nueva York otra vez a conocer a la primera nieta de su hermano la primera sobrina y es un año importante porque es ahí en ese año cuando despierta una de las facetas de trabajo de Zenobia la de la exportación aún no había conocido a Juan Ramón y empezó a exportar material a los Estados Unidos decidme si es moderna o si no es moderna entonces por eso es importante ese viaje a Nueva York en el 15 viaja a Nueva York para casarse en el 16 se casa en el 32 viaje a Marruecos con Ignacio y Olga Bauer no sé si os suena a alguien el apellido Bauer la famosa banca Bauer alguien que está muy estrechamente relacionada con la famosa banca Rothschi parisina ella era íntima amiga de Olga Bauer en el 34 viaja a Italia con Constancia de la Mora así que os tiene que sonar e Ignacio Hidalgo de Cisneros hay muchos más ella se conoce toda España se conoció toda España porque viajó muchísimo además por trabajo para conseguir cerámicas para conseguir un montón de cosas que vamos a ver ahora esta es una fotografía del viaje a Italia la que está detrás es Constancia de la Mora se no había mujer de negocios inicia la exportación a Estados Unidos va en el 11 está en 11 y principios del 12 en el 12 la la inicia porque va paseando por la quinta avenida y se para en un escaparate de una tienda muy importante de decoración en Chadwick y ve que están están expuestas cerámicas pero cerámicas normales y corrientes cerámicas con unos precios locos carísimos y piensa ella bueno esta cerámica no vale nada en España si yo esta cerámica las compro en España las exporto se las mando a mi hermano mi hermano las expone en su oficina del periódico la gente las compra nos repartimos las ganancias te hacemos negocio dicho y hecho vuelve de febrero vuelve de Nueva York y le dice a su madre te invito a Portugal porque ella estaba escribiendo unos artículos para una revista y le pagaban 50 dólares y dice vamos que te invito y entonces se van a Portugal y en Portugal ya hace dos pedidos con un producto muy variados con reflejos metálicos con reflejos verdes para ver qué tipo de cerámica encajaba mejor en Nueva York y es ahí ya cuando empieza a exportar inicia el negocio inmobiliario de alquiler de pisos hoy lo vemos muy normal pero entonces no era nada normal alquilaba pisos pero alquilaba pisos como 20 o 30 muchas veces a medias con otras amigas o familiares porque ya no le daba más el dinero obviamente todos en el barrio de Salamanca entonces los amueblaba con productos que ella tenía de muebles antiguos del negocio les ponía ropa de cama y de mesa que eran todo bordado a mano ahora veremos también y los alquilaba ¿a quién? a mucha gente diplomática a muchísima gente extranjera también a gente nacional pero sobre todo a gente extranjera entonces se ganaba su dinero en el año 1928 abre una tienda tienda arte popular español dedicada pues vendía de todo ahora lo veremos vendía bordados lagarteras vendía muebles vendía vajillas vendía cristalerías vendía de todo yo Zenobia he visto que está vendido gabardinas con esto quiero decir que lo que pillaba lo vendía todo claro para abastecer toda esa exportación a Estados Unidos porque se hace una sociedad con Inés Muñoz Inés Muñoz es una amiga suya entonces Inés Muñoz es de origen cubano y tenía su familia sus hermanos vivían en la costa este de Estados Unidos entonces hizo su sociedad con Zenobia y lo que hacía Inés es que cogía muchos bordados españoles de lagartera etcétera etcétera se iba a Estados Unidos y los vendía a gente conocida suya y los vendía también en tiendas de decoración y se ganaron un buen dinero Zenobia aquí controlaba los hilos los compraba en Inglaterra controlaba los hilos controlaba los dibujos etcétera entonces fue un negocio tanto es así que abren una tienda en el año 28 tienda arte popular español en la calle Santa Catalina 10 que es una perpendicular de la calle del Prado luego la pasarían a Florida Blanca que hoy ya ha desaparecido esa calle ya entonces en esa tienda vendían ya te digo de todo y para abastecer la tienda y la exportación a Estados Unidos tuvo que crear cinco talleres de bordado en Madrid en Galzada de Calatrava en Calderuela y en Moguer dos los de Moguer los regentaban las dos hermanas de Juan Ramón ¿qué os parece? que luego digan ¿cómo voy de tiempo? ¿mal? ¿tengo que acabar ya? ¿sí? quince minutos voy a ir ligerita bueno esto es solamente un apunte ligero porque todo tiene relación pero si hablamos que Zenobia era una mujer moderna hacía cosas modernas también como estamos viendo pero podéis decirme bueno y por qué le dio por los encajes y por las mantelerías y por las mantelerías de la gartera pues por una razón muy sencilla en el año 1910 en Alemania el Liceum Club sí que os suenan los Liceum Club el Liceum Club en Alemania en Berlín organizó una exposición de encajes bordados etcétera todo de artesanía popular con la finalidad de que todo eso no se perdiese porque a fuerza de no bordar y de no hacer nada eso se va perdiendo y querían preservarlo a esa exposición asistió Cosío que pertenecía a la institución libre de enseñanza que estaba dentro de esta nueva corriente cultural española y que era el director del museo pedagógico creado también por la JAE el museo pedagógico preservaba todo ese tipo de bordados y de labores artesanales entonces él fue se le llamó la atención y fue a ver a Berlín a ver la exposición y cuando llegó allí se quedó alucinado de ver la cantidad de material que presentaban y lo bonito que era porque no solamente había cosas alemanas artesanía alemana había de Hungría había de muchos países de Europa tanto le gustó que él compró 90 piezas ¿qué tipo de piezas? pues camisas bolsas manteles un poco varió todo y se vino a España vino a España y entonces se puso en contacto con la casa Lizárraga y Sobrinos lo veis ahí abajo que estaba era un sitio de decoración también decoró incluso llegó a decorar el Riz el Hotel Riz en la calle Mayor 16 y se puso en contacto con ellos y lo que organizaron fue un taller de bordados y en ese taller de bordados fue regentado por la mujer de Cosío por la Carmen López Cortón y una vez que ya habían metido a la gente un poco en orden para hacer todos estos bordados porque la mujer de Cosío entonces se recorrió todas las provincias españolas para ver dónde podía encontrar gente que les diese clases que enseñase y todo esto y cuando ya llevaban como dos años o así con este taller montado y haciendo produciendo obras entonces en 1913 Cosío hizo una exposición en Madrid que es el anuncio esta de bordados antiguos populares encajes y aplicaciones modernas al trabajo de la mujer en la escuela y en la casa lo veis Mayor 16 el 15 de mayo del 15 al 30 de 6 a 8 de la noche y fue en el año 1913 digo esto para que veáis que Zenobia estaba haciendo cosas dentro de toda esa corriente moderna que estaba dándose en España ¿me he explicado? vale o sea no porque se volvió lo que le dio para hacer la cartera no porque estaba en esa corriente estos son ejemplos que se pusieron en la exposición de Cosío en Madrid Salamanca del siglo XVIII de Salamanca hay mucho una camisa charra otro mantel este es uno de los talleres de bordado de Moguer esta fotografía está hecha en el patio de la casa de Moguer la casa museo de hoy que alguien me ha dicho que la ha visitado está en la parte posterior de la casa y está tal cual está tal cual daos cuenta los bordados que llevan tan enormes hacían muchísimos yo tengo las cartas bueno han sido publicadas ya en el epistolario donde hacen los encargos que le hace a sus cuñadas no podéis imaginar la lista que le encargan una barbaridad algunos de los bordados que hacían la gartera esta es una fotografía de uno de los pisos que alquilaba ella de 300 a 1000 pesetas al mes si os dais cuenta las cerámicas colgadas es que lo ponía completo el tapete de la mesa a la derecha un juego de té con su mantel lo veis con su bandeja las flores todo todos los detalles ella era así muy detallada la alfombra todo pisos amueblados en Madrid un ejemplo también de lo suyo esta es la fotografía de la tienda arte popular español lo veis y ahí pone todo lo que venden vidrio tal cual todo voy deprisa porque ya este es el interior de la tienda mirad los bordados en la pared mirad las cerámicas otra fotografía de la tienda le encantaban las flores a Zenobia las flores y las plantas este es otro tapete y abajo a la izquierda veis que pone arte popular español es la tarjeta tenemos tarjetas y papeles de la tienda otra faceta Zenobia decoradora decoró el parador de Gredos que se inauguró en 1928 decoró la casa de las españas en la universidad de columbia nueva york inaugurada en el 34 y el parador de IFAC en Calpe Alicante en el año 35 este es el parador de Gredos que como sabéis fue el primer parador de la red de paradores nacionales en aparecer ¿cómo llegó a decorar el parador? porque el marqués de la Beguenclán comisario de turismo en ese momento le pidió que por favor lo decorase y ella aceptó tenía muy buena relación con él este es el interior este es el parador lo inauguró Alfonso XIII lo veis el segundo por la derecha y daos cuenta de todas las jarras de todas las cerámicas que tenía colgadas de los azulejos de alrededor ella compraba muchos azulejos en Sevilla todo eso es la mano de Zenobia de los visillos de las ventanas lo veis este es el parador fuera y en el parador es un punto histórico en el 35 se reunió Primo de Rivera con la cúpula de la falange para el golpe y en el 78 lo tenemos más cerca los padres de la constitución se reunieron aquí Rodríguez de Miñón Cisneros Laborda Pérez Llorca Pérez Barba Fraga Soletura y Rocayuniente esta es la puerta de la Casa de las Españas de la Universidad de Columbia ¿qué es la Casa de las Españas? bueno en la Universidad de Columbia que es prestigiosísima había un departamento de español nos entendemos perfectamente que es un departamento de español que se estudiaba lengua y literatura española y las iberoamericanas también entonces el presidente que se llamaba así en Nueva York el presidente le dijo al jefe del departamento que era Federico Dionís que también tiene otro historión enorme le dijo te entrego este edificio para que sea la sede del departamento de español para que nos entendamos porque hasta ese momento estaban un poco deprestados estaban en un seminario de no sé dónde estaban en un despacho de no sé qué daban la clase en no sé qué otro lado pero no tenían un edificio como lo tenía por ejemplo Italia que tenía un edificio y los otros países entonces tú no vas a ser menos este edificio de arriba a abajo un edificio monísimo te lo entrego para que ahí viváis vamos deis las clases tengáis la biblioteca todo entonces Federico Dionís muy amigo de Cenovia Juan Ramón le dice por favor Cenovia quiero que me decores la casa de las Españas solo con producto español todo lo que haya español le mandó todo desde España embarcado se gastaría yo que sé de dinero esa puerta también se la mandó le mandaste a los hierros de la escalera alfombras esteras todo 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 este es uno de los salones por ejemplo el cuadro de la derecha más otro que había a la izquierda y otro más que no se ve eso Cenovia como era tan así habló con el ministro y se lo dejaron en depósito y dice así nos ahorramos un dinero y encima siempre pensando en ahorrarse mirar las alfombras todos los cacharros todo lo mandó ella todo hasta las tazas de té y los vasos para refrescos todo el primero de la derecha es Federico Dionís que es el responsable del departamento que es el que le hizo el encargo a Cenovia y están en la biblioteca montada por Cenovia de la casa de las Españas daos cuenta esa mesa esa mesa es muy española y es muy de las que le gustaban a Cenovia daos cuenta igual de las cerámicas a todo alrededor lo veis la alfombra todo todo este es el parador de Ifac hoy ha desaparecido hoy es el centro social de una comunidad que hay ahí pero ha desaparecido este bueno así como Federico Dionís y el marqués de la Beguin Clan fueron los que le introdujeron en decorar esos dos espacios para decorar el parador de Ifac fue Juan Guerrero Ruiz primero por la derecha que fue Juan Guerrero Ruiz fue el gran valedor de los Jiménez en España cuando se fueron al exilio sin ser su secretario le sirvió de secretario y les ayudó muchísimo le levantó la casa de Madrid el piso de Madrid les hizo envíos de libros les hizo envíos de todo lo suyo de objetos de todo lo suyo él era un hombre era tenía una carrera de derecho fue el secretario durante la guerra civil por ejemplo del Ayuntamiento de Alicante pero además era poeta también y tenía una relación excelente con todos los poetas y todos los literatos e intelectuales del momento con los del 27 eran Muñi Carne aquí tenemos un ejemplo que estaba aquí con Rafael Alberti y con María de Resaleón que yo quizás fuese en este viaje en el que se alojaron en el parador de Ifac porque hay fotografías de Alberti en el parador el parador por dentro ve todos los objetos muy de Zenobia otras actividades ya voy más ligera secretario del comité de becas para estudiantes españolas en el extranjero dependiendo de la Junta para Ampliación de Estudios otra vez en esa conexión con la Junta Zenobia como sabía varios idiomas la llamaron era la secretaria y era la que establecía la relación con los distintos colegios extranjeros con los colegios norteamericanos y con las universidades y llevaban el control de la gente de las estudiantes que se iban al exterior es cofundadora y secretaria del liceo un club femenino que sabéis que tuvo una labor femenina muy importante del 96 al 36 fue presidente internacional del ICEUS y fue representante oficial en España del Instituto de las Españas en Nueva York y miembro honorario del mismo la nombró Federico de Onís le dio carta blanca para que ella hiciese todo lo que pudiese en España representante oficial para conseguir cosas para la Casa de las Españas aquí la vemos segunda por la izquierda de la Senovia en una actividad del ICEUS en un recital aquí la vemos en el centro de la fotografía está de blanco detrás de la que lleva un collar blanco está de pie con un gorro negro y llega el 36 y salen al exilio el exilio dura 20 años vivieron 20 años en España y 20 años fuera de España casa 2 el 36 el exilio fue un exilio duro muy duro por muchas circunstancias y tuvo ya estoy acabando tuvo distintas etapas la primera etapa que fue la etapa de la guerra civil la pasaron del 36 a enero del 39 en La Habana vivieron todo ese tiempo en el hotel Vedado que es el que está marcado en rojo todo el tiempo en el hotel la segunda etapa fue a Miami del 39 al 42 aquí Juan Ramón se incorporó a la universidad como profesor de doctorado para dar conferencias y Senovia se incorporó como alumna porque viendo que el panorama económico andaba un poco regular dijo yo tengo que trabajar y aportar más porque además de la pensión que ella recibía de su madre del herencia de su madre porque tengo que aportar más porque necesito más entonces voy a sacarme un título para poder dar clases y entonces estuvo como alumna vivieron en esta casa en el piso de arriba una casa pequeñita porque entonces estaba muy moderna ahora esto donde estaba esta casa es un monstruo del hotel monstruo es en Coral Gate Balls se fueron a continuación a Washington del 42 al 47 estando ya en Washington Juan Ramón trabajando en su obra ella relacionándose con todas sus amigas y sus amigos de la juventud saliendo entrando oyendo a conciertos y a todo la contrataron de la universidad de Maryland que estaba muy cerca como a media hora para dar unas conferencias y como gustó mucho ya la contrataron como profesora en la universidad y a Juan Ramón también entonces como iban y venían todos los días finalmente dijeron es mejor que nos traslademos y nos vayamos cerca de la universidad y es así cuando vivían en Washington vivían en este edificio este edificio era un edificio súper moderno lo mejor que había en Washington en ese momento era un monstruo aquí de hecho vivió un año antes que ellos vivió John Fitzgerald Kennedy el que sería presidente de Estados Unidos cuando todavía estaba soltero y vivió con su hermana Ethel aquí entonces se fueron cerca de la universidad de Maryland concretamente a Riverdale donde vivieron del 47 al 51 y compraron esta casa esta es otra fotografía de la casa hace nueve no le gustaba a Juan Ramón sí pero luego fueron felices ella estaba con sus árboles y con sus flores y sus plantas aquí daba clases ella fijaos que moderna era hablamos del 42 y estaba subida en la mesa hoy es normal entonces no era tan normal Juan Ramón se puso muy mal muy mal muy mal estuvo como ocho meses ingresado estuvo en diez hospitales distintos eso fue ya de locos con una depresión alucinante con su neuroesterno horrible somáticamente fatal y entonces le aconsejaron que se fuese a un lugar donde hablase español para él evitar estar tan encerrado tan retraído porque no hablaba inglés y para poderse comunicar mejor con sus médicos entonces decidieron ser a Puerto Rico en donde vivieron del 51 al 56 Zenobia murió en el 56 Juan Ramón duró como un año y medio más los dos trabajaron en la universidad dando clases daos cuenta esta fotografía a mí me pone muy triste ella tuvo un cáncer lo sabéis cáncer de ovario surdero estaba al final acabó invadida la barriga la barriga que tenía ya esto fue recién llegados a Puerto Rico ellos fueron a Puerto Rico en marzo y en agosto bueno en marzo en abril ya le dieron clases a ella ella se fue con seis meses sabáticos pero preocupada porque por el dinero claro porque los hospitales eran carísimos y se habían quedado sin un duro tanto tiempo ingresado Juan Ramón entonces eso fue en marzo en abril ella ya le dieron trabajo para traducir libros el rector de la universidad y en agosto empezó a trabajar ya de profesora en la universidad y no tenía carrera universitaria ojo imaginaos esto era recién llegados qué barriga tenía ya porque esto sería esta fotografía sería a lo mejor por abril abril mayo yo creo y en diciembre la primera semana de diciembre le hicieron un raspado un legrado y automáticamente la mandaron a operarse porque se dieron cuenta que era un cáncer la mandaron a Boston al Massachusetts Hospital a operarla y ya se operó y ahí ya fue pasó una temporada bien después de la operación pero luego ya fue el declive hasta que murió en el 56 esta fue la última casa en la que vivieron los dos en Puerto Rico y sus últimos años profesora en Puerto Rico la operación en Boston la instalación de la sala de novia Juan Ramón Jiménez que recoge el mayor archivo está en Puerto Rico el mayor archivo acabo ya el mayor archivo de ellos del material prepara la documentación para el premio Nobel porque él consiguió el premio Nobel tres días antes de morir ella trabajo diario en la obra de Juan Ramón y gran preocupación por el poeta esta es Zenobia en la sala la habéis trabajando ese cuadro que está al fondo lo pintó Sorolles el retrato de Zenobia se lo pintó en 1915 este es Juan Ramón después de muerte a Zenobia el que está a su lado es su sobrino que es el que se encargó de ellos y el que trajo los féretros a España su obra volando tres volúmenes de diarios que son los diarios del exilio el de Cuba el de Estados Unidos y el de Puerto Rico el tercero epistolario 1 y epistolario 2 el 1 solamente a Juan Guerrero Ruiz al del al del parador difaco ¿os acordáis? solamente un tocho ha sido gordo solamente las cartas a él enorme el epistolario 2 que va desde la primera carta de Zenobia que le escribe a San Nicolás a la revista Torcida en el año 1895 hasta 1936 un epistolario cruzado entre Zenobia y Graciela Palau de Nemes otro cruzado entre Zenobia y Olga Bauer que le he citado antes un diario de dos recién casados que son el diario de Zenobia y de Juan Ramón intercalados cuando se iban a casar y a su regreso el monumento de amor que os he dicho antes que recoge todas las cartas de Zenobia y Juan Ramón desde que se conocieron hasta que murieron así pero que nos dice mucho el diario de juventud con escritos y traducciones de Zenobia otro epistolario con cartas de Federico de Onís de Zenobia y de Juan Guerrero puntales importantes la llama viva y el que presento mañana el epistolario 3 que es la primera etapa del exilio va del 36 al 51 es decir el periodo de Estados Unidos para el siguiente que saldrá no sé está hecho ya saldrá Puerto Rico y nada más perdón porque me ha atrasado mucho pero muchísimas gracias a vosotros bueno es que sabes mucho muchísimo quizá Emilia sea la persona que más sepa ¿verdad? bueno no sobre Zenobia sí y eso se ha trasladado aquí bueno antes de terminar un segundito solo que les quiero hacer un recordatorio bueno un aviso mañana 18 de abril a las 6 y media de la tarde en la librería popular Aluex organiza lecturas con sentimiento y están todos ustedes invitados la presentación Juan Manuel de la Cruz lectura de textos y poesía a cargo de los participantes en los clubes de lectura de Aluex como no de la Colmena y también Sara Monteagudo y poemas comentados por León Molina y Javier Lorenzo así que ya saben mañana 6 y media de la tarde librería popular y ahora invitamos a nuestro presidente a Juan José y también a nuestra conferenciante porque aquí sí se puede colocar a Emilia aquí delante porque bueno en nombre de la asociación su presidente le va a hacer entrega de este detalle para reconocer su participación en este ciclo de conferencias y bueno les esperamos el próximo lunes ya se lo hemos comentado antes 24 de abril 6 y media de la tarde conferencia de Paloma Sánchez Canibet sobre el escultor José Luis Sánchez hasta entonces disfruten de la semana y muchísimas gracias por venir